Bueno, mire, debe haber una reforma judicial, pero no a iniciativa del Ejecutivo. No puede el Ejecutivo, que es el violador principal de la Constitución, de las leyes, de las normas, de la justicia, que está metiendo preso a mansalva, usando a los jueces y fiscales y todo el órgano de justicia como sicarios judiciales, no pueden hacer una propuesta de reforma. ¿De qué reforma va a hablar quien viola en realidad todos los preceptos y quien está generando una persecución política inclemente? No se puede permitir que en este país todavía luego aparezcan para lavarse la cara como reformadores. La reforma tiene que venir de la sociedad civil, de las instituciones representativas que generen acciones para poder llevar a cabo estas reformas. ¿Con qué credibilidad la gente que está decidiendo linchar personas sin garantía, sin derecho, que las está metiendo a la cárcel, que está generando persecución, va a venir luego a hablar de reforma de justicia? Es como que una persona mate a un pueblo y después hable de que van a volver a fundar y recrear el pueblo. O sea, no es correcto. No está bien lo que está pasando. No se le puede permitir que el Ejecutivo tome la directriz en este tema, porque lo único que va a hacer, va a hacer una cortina de humo, va a mentir, va a manipular para seguir reflotando su imagen y seguir cometiendo los mismos delitos de persecución política. ¿Esto es una obediencia que le hacen a Evo Morales, de decir, hagamos reforma, hagamos estos cambios por detrás? ¿Estaría gobernando Evo? Miren, la reforma viene como una exigencia de los organismos internacionales y de todos los informes que se han dado en Bolivia que muestran que la justicia está acabada en Bolivia. Está en estado terminal, no existe prácticamente, y que hay violaciones de derechos humanos que son flagrantes. Entonces, el gobierno lo que quiere es lavarse la cara, quiere quedar como que sí, que está cumpliendo las observaciones que le hacen los organismos internacionales y los informes recibidos, pero es mentira, porque no puede estar matando, destruyendo y al otro lado reformando. O sea, esa es una dualidad, un doble estándar imposible de admitir. Y, lógicamente, que a la cabeza de esto está el expresidente Evo Morales. En su último ampliado, como partido político, su partido le ha dado el mando del país prácticamente, que él pueda hacer todas las observaciones que quiera, y Arce Catacora es un título títere, nada más, en el Palacio de Gobierno.